El wachitape está de moda y no me extraña, solo hay que ver la cantidad de cosas que podemos hacer con una sencilla y preciosa cinta de pegar que trae dibujos y colores ya integrados. Podemos reciclar, personalizar, renovar, actualizar y darle un toque chic a algún objeto. Y si encima mezclas varios de varios colores y estampados, pues se multiplican las posibilidades. Es muy divertido, fácil y súper barato. Puedes hacer desde un cuadro hasta decorar todas las paredes de tu habitación. Y qué mejor un árbol genealógico que podríamos hacer con estos wachitape. Y bueno, anímate también a probarlo con todas estas imágenes que estamos compartiendo contigo en esta mañana. Algunos proyectos que nos han encantado sin duda alguna y que tú lo puedes hacer en casa. Si quieres saber dónde conseguirlas, pues las puedes buscar en las tiendas de manualidades o en las librerías. Espero que te gusten estas ideas tan interesantes y que las pongamos en práctica dentro de nuestro hogar.